3 5 6 6 9 8 También fue el último que me metió Dio, a salir mi a salir mi También fue el último que me metió Miren esa vete en el bub, WTF What the fuck? Que vergüenza abriendo No, porque a Miguel Miguel es Miguel Miguel lo escucho horrible en el fuego Es Miguel es Miguel es Miguel Tengo 40 de ping No se, ¿Cuántos ping tenes vos? Que veeeen Tenta Tenta Yo ocho Puch y cago Tenta Aló, aló, aló Aló, aló, aló Lo escucho pero Pero navegado Es la gente ovo Aquí hay alguien Aquí hay alguien Y volvió a meterle al sacoete Que vergüenza Puch Pollo Morte uno, muorte uno, muorte uno Ocupo ayuda, ocupo ayuda Voy para allá, voy para allá Llega nada Mucha Llega la sangre Y otra Estaba dando un tiro a ese bicho Estaba dando un tiro a ese bicho Es que no logramos Caramba Perdón los botes en la regla Por favor Morte uno aquí Bueno vamos Vamos Que es esto? Viene el fuego Viene el fuego Que es esto? Viene el fuego Dime el fuego Le he echando botes Bueno, bueno, bueno Tiene que meterle al bot Como que no, esta pendeja, claro que si Es quien tiro eso Vamos a la gran puta Tranquilo Se nos matan las bots, maje Ocupo balas de surfusil, si me quieren prestar Gracias, gracias Vamos a abrir la bodega, que no hay bodega Permiso, permiso Porque no dicen que te esta pisando la cosa No, me vas a volver La van agarrando a este Que rico Jue... Jue... Ustedes llevan el otro cohete? No vamos a ir en sitio, venga creo Ahí estamos A mi me lo llevo a creer Vamos Ya, bueno lo he necesitado ahora Jue... O... Ehh, el auto en el auto Vaya vay 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 Ahí está, mira Bueno Fuego, no se que dijiste, pero muy bueno Le pegué 110, hostia Y creo que se me llevamos a morir si les caemos A ver, no puedo voy chatear con Fuego León Por un error de... A la mierda Bueno y yo, salí volando Morto uno, morto uno, morto uno Morto otro Ijo a la gran puta Bajo otro, bajo otro Por dos más en la maquinita Volvió Volvió Volvió, volvió Miguel Hemos vuelto Osea la gran puta Que volvido chaval ¿Has visto? ¿Has flipao o qué? Ah bueno también medallon por miguel a la barra medallon medallon a la barra que niente te he dicho medallon medallon que niente te he dicho yo no tengo medallon yo no tengo medallon 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 mira yo no lo tengo te lo juro tengo las balas y la corona no tengo esa barra que lo que era no se se me cayo me quitaron no marico si yo mate al bo medallon y el subfusil esta aqui por cierto si lo quieren llevar no o sera que viene con no se mate que me robaron esa barra a mi no me bajaron a mi no me bajaron me da yo un huevo o sera que o sera que lo tengo y no lo puedo soltar o sera que lo tengo y no lo puedo soltar puede ser pa' esa puede ser pa' esa toma mas cuenta chico donde esta el bonti si si donde esta el bonti pa' ya lo vi y a ir bambes esta aqui e esta aqui aqui esta aqui Aquí está Ya voy a poner el silenciador a estas armas de mierda Me gusta que no tenga un silenciador Bueno, la motita aquí al lado, me joda Ahí están, mira Bueno Ah no Pero ok, aparte del bounteer Andamos a mirar Vergación están todos aquí Pégale pues Uy Están aquí cerca, bueno Tenemos zona cerca, así que estamos bien Tato Aguchi Ey, tiene meda John, tiene meda John Hay que, hay que lo buscar ahorita Ay, pusieron ellos una también Pero y el bicho ¿Dónde, chul? Seguro que se fue No, vergón, vergón Los del medallón están enfrente, man Si, si, si Eh, yo sigo teniendo el medallón, gente Pero no lo puedo saltar Por la boda Vergón, vergón, vergón No, ya estuvo, ya estuvo Miguel, échate eso mejor, pues Yo creo que Ey, los del medallón se nos acercan En carro, en carro, en carro, vienen, en carro, vienen Sí Sí, 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 viene, viene Le quito 50, le quito 50 No es nada No es nada No es nada Mira, me echó la ida para que te eches esto Es caer legendaria, man Que lleve Una No, no, no se puede saltar el medallón, va Si, yo lo suelte Vale, que a mi no me sale para soltarlo, lo juro Tengo uno, mardito El, el primero El primero Chulo, agarra el monte de aquí, don Miguel, me solo yo lo he agarrado No, gama mierda, ¿qué es esto? ¿Para divertido, man? Voy, voy, voy Pepe, que hay un enemigo y si es un soldado Una capa Tenemos un medallón enfrente, tenemos un medallón enfrente, tenemos un medallón, decíle Miguel que tenemos un medallón Creo que ese es el bounty, merica No, ese es el bounty, está bugeado Sí, es el bounty, está bugeado Y va por aquí Dale eso Eh, si, hace poco hubo, pero agarra ¿Luego? Tío, que por la zona vayamos Si Lo van a que agarre coronita, mi niño Si, lo traté nomás ya Disparo, escucharon disparo Si, 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 viene el tren por atrás ¿Aquí nos vamos o que? Para ir caminando, tenemos algún día aquí al lado también Están aquí abajo, si, si, están aquí, están aquí Están aquí detrás de la casa Llegué ya con todos los poderes Que explotado le hiciste, choc Si, si, si Baja uno Que duro pegar el subfusil de Rafa Por favor Subfusil de Rafa Una vergüenza Que duro, pega más duro que el subfusil mítico de la pendeja aquella Subfusil asalta de ariete Chul que me invitó a jugar Fortnite y dice esta onda Adonai te ha invitado a un grope Ufff Buena chul Prendido chul Andamos prendidos en candela chul A uno pa'l punto A uno pa'l punto A uno pa'l punto Viene bien a lootear lo que tenia este malito Vamos a ver Vamos a ver Bueno chul veni Ahí hay uno ahí enfrente Cuando puedan venganse porfa 110 ¿Todo bien? Buena chul vamonos Veni veni Chul vamonos veni Por eso ve Dos equipos nos quedan Chivo Si Si Ahí tengo que pegar Mmm Están disparando Están disparando desde la montaña De verdad que si, pero han jugado a gran altura ahí Tal vez no hay pego 110 Muerto uno muerto uno muerto uno Muerto uno muerto uno Lo tengo arriba 110 a otro Muerto Muerto Por atrás les caen otros Los que quedan están ahí supongo Tienen atrás fuego Está ventado Eh tengo uno aquí Mirame, mirame Miguel Veee Me la rompó Quedan 2 ¿No me venís tracheando? No me viniste tracheando Hay uno hay uno ahí Vaya hostia Salud Nada, vaya hostia chaval Ha quedado flipando Ahí, 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 ahí tenemos el clip Para el final y victoria.